Bienvenidos a Moni Manías, la cápsula mental, entretenida, divertida e informativa. Sobre aquellas cosas que hacemos repetitivamente y sin darnos cuenta. El día de hoy te hablaré de la Oni Manía, que proviene del griego onios, que significa se vende. Se le suele denominar adicto a las compras. La Oni Manía afecta a muchas personas y consiste en el impulso irresistible de comprar cosas y ni siquiera necesitarlas. ¡Oh! ¡Una máquina expendedora de cucharas! ¿Para qué se ve? No importa. ¡La quiero! Es importante saber que la persona obtiene una satisfacción instantánea pero poco duradera y seguida de un sentimiento de culpa. ¡Ay! ¡Maldita máquina expendedora de cucharas! ¡Ya me quedé sin dinero toda la quincena! Regularmente las personas no aceptan su problema a pesar de que se quedan sin dinero en las quincenas. ¡Sí! Recuerda asistir con un profesional de la salud y conoces a alguna persona con este tipo de características o crees que tú las tienes como probablemente yo. Recuerda escribirme en mis redes sociales arroba Moni Contreras y muy pronto me convertiré en tu manía favorita. Oye, ¿cómo dijo eso? Muy pronto me convertiré... En tu manía favorita. Así como las hamburguesas se han vuelto en su manía. Claro que sí. Oye, pero déjame te digo que esa manía sí es muy interesante. La verdad es que hay muchísima gente que convive cerca de mí. Y yo también a veces la verdad es que quiero comprar y comprar y nada deshacía, como tú dices. Ahora, tú como psicóloga, tú como profesionista, ¿cuál sería el consejo para que la gente, bueno, cuide de este tipo de manías que a veces puede ser perjudicial? Pues considero que sería muy importante organizar los gastos que tienes quincenales. ¡Organícense! ¡Claro! Organizar. No, no, claro que no. Bueno, entonces si te quedas sin quincena, muy probablemente tienes coniomanía. Muy bien, muy bien, muy bien. Escríbale a Moni y de paso bloqueenla en las redes sociales. ¡Pero no! ¡Ponamá!